La avenida de los héroes próximamente comenzará con una remodelación a una zona en el corazón de esta avenida en Chetumal. El director del Instituto de Economía Social en el municipio capitalino Oscar Luis Zip consideró que esta avenida de los héroes que tendrá una inversión superior a los ochenta millones de pesos para esta construcción de una mega plaza no debe estar sujeta a la improvisación ya que se requiere de poner nuevos negocios en la zona y hacerla atractiva algo así como la quinta avenida en el municipio de Solidaridad. Nuestro centro de la ciudad que es el primer lugar que visita la gente que llega como turista a nuestra capital y que pues definitivamente cualquier tipo de inversión sobre todo que venga a representar otro tipo de comercio al que ya se encuentra establecido va a generar una dinámica adicional. Definitivamente no pero viene a abonar al tema porque pues definitivamente si tenemos un sector que está produciendo y que está generando economía va a tener pues a así que más presencia de las autoridades, más vigilancia, más seguridad y pues todo esto sea bona. Pero pues tenemos que ver que también las dotas turísticas lleguen ahí y pues que sea un producto atractivo para los turistas. Oye, tenemos el tema de los estacionamientos, la gente no se puede bajar porque no tiene dónde estacionarse. Oye, tenemos hoteles que no tienen restaurantes pero pues casualmente no hay restaurantes en la avenida de los cerros. Entonces hay que analizar todas estas situaciones para que los negocios que se vayan a proteger en este sector comercial obedezcan a estas demandas y no sea nada más una improvisación. En la administración de Roberto Borges Angulo se invirtió en esta avenida de los héroes 120 millones de pesos para remodelarla. No se socializó este proyecto y al final de cuentas la obra que planteaba muchas mejoras solamente quedó en una nueva banqueta y calles pavimentadas, es decir, nada nuevo. Ahora con este proyecto se pretende crear una plaza comercial con hoteles y hasta estacionamiento subterráneo y con ello dinamizar la economía en la capital. Claro, está generando nuevos negocios y giros y no los de siempre de venta de zapatos y chácharas. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.